La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Ni se dan cuenta de que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo Y no que toda la nación perezca Sí, no podré ver ni siquiera lo hace Eso es imposible Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa Sino que siendo el sumo sacerdote ese año Profetizó que Jesús iba a morir por la nación Y no solo por la nación Sino también para reunir en uno A los hijos de Dios que están esparcidos Desde ese día planearon entre sí matar a Jesús Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos Sino que se alejó a la región cerca del desierto A un pueblo llamado Efraín Donde se quedó con sus discípulos Se acercaba la Pascua de los judíos Y muchos de la región subieron a Jerusalén Para hacer la ritual de la purificación Antes de la fiesta Ellos buscaban a Jesús Y estando en el templo Se decían unos a otros ¿Qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no?